¿Dónde tú me ves? No se alejó de mí Quise correr y se alejó de mí Un frío vas, vas de ballenas No se alejó de mí Aquel amor que no pude olvidar Quiso temblar algo en mi vientre Un frío vas, vas de ballenas No se alejó de mí 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 Yajó de mí No se alejó de mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.